¿Cómo? ¿Cómo vas a bailar hoy día? Sí. Con el codito. ¿Cómo? A ver, rock and roll. No. ¿No quieres? No. Bueno. A ver, mi amor, ¿cuál es tu dirección? A ver, de que palacios... ...vienen de al centro. ¿Ah? ¿Frente a dónde? ¡Frente a la iglesia! ¡Frente a la iglesia! Y a ver, cántame el líneo nacional, por favor, completo. Somos libres, seamos, no sé, que sea, como lo siempre. ¿Qué más? Que mantenerte sus luces, sus luces, sus luces, su sol. ¿Qué más? Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Ajá. ¿Qué más? ¡Bravo! ¿Qué más? Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, ¿cómo vas a bailar hoy día? A ver, el rock and roll, ¿cómo vas a bailar hoy día? A ver, ¿cómo vas a bailar ahora? ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo haces allá con la profesora María Isabel? ¡Eso! ¡Qué mal! Muy bien, mi corazón. ¡Oh! ¡Luzes, luces del sol! ¡Que cantemos al voto solemne, que la patria de la tierra! ¡Esto! ¡Cuanta que el cristal! ¡Luz, luces del sol! ¡Hola! 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 ¡Vaya cien! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el más zapo, lo pasa la vida a todo el mundo. ¡Dica! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Salta, salta, salta, salta! Mauricio, bájate. Mauricio, bájate. Eso. ¡Eso! ¡es içerigá! No se hace a la mano. Ese la tierra de narовizando. Eso… ¡Bájate! ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Caela! ¡Ata abajo, a abajo, a abajo! ¡Caela! ¡Ata abajo, a abajo, a abajo! ¡Caela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!